Hola, hola chicos, buenas tardes, saluditos y bendiciones para todos ustedes. Bienvenidos a Tilo Noticias e Información. Sé que muchos de ustedes que han estado estudiando con los videitos que les he estado haciendo del conductor de Virginia. Ya pasaron sus exámenes. La verdad me da mucho gusto a todos aquellos que han estado enviando la foto de su licencia. La verdad me llena de alegría saber que ya mucha de nuestra comunidad latina está teniendo sus licencias y ya no anda con miedo manejando al ya tener una licencia que mostrar. Así que quienes hayan ya recibido su licencia voy a hacer por ahí una fotito con todas las licencias de ustedes que me han estado enviando. No se preocupen, no voy a mostrar direcciones ni nada. Solamente va a aparecer la fotito cubriendo la información de ustedes. Espero que sean muchas las que lleguen para que ustedes puedan verse en las imágenes que estaré mostrando en el canal. Así que bueno, para todos aquellos que me habían estado preguntando, Teresa, nada más hay hasta el 5. Bueno, aquí estamos en la página del DMV, como pueden ver. Aquí está el número 6. Lo vamos a leer el 6, 7 y 8. Son cosas muy cortitas porque ya no es aparte de lo que uno tanto es para el examen. Pero bueno, ahí dice sección número 6. Tipos de licencias de conducir. Aquí les va a dar la información del tipo de licencias que Virginia tiene, ¿verdad? Dice, cuando usted maneja, conduce o conduce, tiene que llevar su licencia válida o un permiso de manejo. El uso inapropiado de estos documentos es ilegal. Usted puede ser multado, sentenciado a la cárcel o se le puede suspender la licencia. Permiso de aprendizaje. Ese es el primero que a ustedes les dan cuando ustedes pasan el examen de la computadora. Les dan este permiso con el cual ustedes pueden andar manejando. Vamos a escuchar cómo es esto. Dice, el permiso de aprendizaje. Es un permiso de aprendizaje. Le permite manejar un vehículo con un conductor con licencia de manejo que tenga por lo menos 21 años y se siente en el lado del pasajero. El conductor que lo acompaña debe tener una licencia válida de manejo, estar alerta y poder ayudarle mientras usted está manejando. El conductor que lo acompaña debe tener una licencia válida y puede tener 18, 19 o 20 años. Si él o ella es su tutor legal, su hermano, hermana, medio hermano, media hermana, hermanastro o hermanastra, si usted es mayor de 19 años o más, usted debe tener un permiso de aprendizaje durante 60 días o presentar un certificado aceptable de finalización de la educación del conductor para solicitar una licencia de conducir. Para mayor información, como siempre les dice, que vayan al dmv.now.com. Como les estoy diciendo, aquí en este, con este permiso que les dan a ustedes, lo tienen que traer con ustedes todo el tiempo. Esto les permite a ustedes durante esos meses que a ustedes se los dan para que luego regresen a sacar ya su licencia, ya según ustedes que ya anduvieron aprendiendo y manejando. Pues bueno, no es que ustedes no lo hagan, chicos, de andar manejando y andar ustedes solos porque les pueden quitar ese permiso. Necesitan traer a alguien que traiga su licencia sentado ahí al lado de ustedes para que sea válido este permiso de aprendizaje. Ok, vamos a lo siguiente. Licencia de conducir. La licencia de conducir le permite operar vehículos o camiones pequeños de menos de 26 mil libras que estén exentos de requisitos de licencia de conducir comercial, mejor conocida como la CDL. Los residentes de Virginia tienen la opción de obtener una licencia de conducir de acuerdo con su Real ID. Aquí les dice que el primero de octubre del 2021, el gobierno federal requerirá una credencial conforme con su Real ID o otra forma de identificación aprobada para abordar un vuelo nacional o para acceder a instalaciones federales seguras. Las credenciales conforme su Real ID llevan una pequeña estrella en la esquina superior derecha para indicar que cumplen con los requisitos federales. Ahora, esa fecha ya no es correcta. Esto está en el manual del conductor, pero porque se imprimió mucho antes de que se cambiara. Esta fecha se cambió para el día 3 de mayo del 2023. Así que hasta el momento todavía pueden estar viajando por avión sin necesidad de mostrar esta Real ID. Como les dicen, esta ID lleva una estrellita en la esquina, la cual dice como que tú ya mostraste al DMV que estás legalmente en este país y por eso es que te sirve para abordar un vuelo. Ahora, no se me preocupen para todos aquellos que no tienen, no van a poder recibir la Real ID, todos ustedes pueden seguir viajando en los aviones con sus pasaportes de cada uno de sus países, ¿ok? Así que no se me preocupen. Ahora vamos a hablar de la licencia de conducir comercial. Dice, una licencia comercial de conducir CDL le permite operar camiones, remolques, autobuses de pasajeros, vehículos con tanque y autobuses escolares de 16 o más pasajeros, incluyendo el conductor o vehículos que transporten materiales peligrosos. Esa viene siendo la licencia comercial, ¿ok? La otra dice, licencia de conducir un autobús escolar. Si desea operar un autobús escolar para 15 pasajeros, incluyendo al conductor, no necesita tener una licencia comercial de conducir. No obstante, necesitará tomar los exámenes de conductor comercial y de autobús escolar para obtener la anotación de autobús escolar en su licencia de conducir. Estará limitado a conducir un autobús diseñado para transportar 15 pasajeros, incluyendo al conductor. Esta restricción estará impresa en su licencia, ¿ok? Ya sabemos que para recibir más información hay que ir a dmvnow.com. Sigamos. El otro permiso que existe es el de aprendizaje de motocicleta, que es algo parecido al otro permiso de aprendizaje, pero vamos a leer. Dice, un permiso de aprendizaje para motocicleta le permite operar una motocicleta después de las 4 de la mañana y antes de la medianoche. Usted puede operar la motocicleta solamente cuando está supervisado por alguien mayor de 21 años que tiene licencia para operar una motocicleta y puede asistirlo a usted mientras lo está supervisando desde otra motocicleta u otro vehículo al lado suyo, ¿ok? So, si lo ven, es parecida a la de cuando estás enseñándote a manejar un auto, pero esta es para motocicleta. Vamos hasta arriba. También existe la licencia para conducir una motocicleta. Dice, si usted opera una motocicleta en Virginia, usted debe de poseer una designación de clasificación de motocicleta válida en su licencia de conducir o tener una licencia de conducir restringida para la operación de una motocicleta. Al solicitar una nueva clasificación de motocicleta, se le pedirá al operador indicar el tipo de motocicleta que desean operar, de dos ruedas o de tres ruedas, la clasificación aprobada M2 para dos ruedas o M3 para tres ruedas. Estará marcada en la licencia una vez que el personal del DMV determine que el solicitante haya pasado la prueba de carretera según el tipo de motocicleta que él o ella hayan indicado o si han completado un curso de formación de conductor de motocicleta aceptable. Operadores que aprueban en motocicletas de dos ruedas y tres ruedas o completan cursos de formación para ambos tipos de vehículos recibirán una clasificación M. Una clasificación M significa que el titular de la licencia se le permite operar motocicletas de dos ruedas y de tres ruedas. Como siempre para buscar más información recuerden ir al dmbnow.com. También viene hablando de la licencia de conducir internacional. Dice una licencia internacional de conducir no es una licencia de manejar válida y no le permite manejar. Es solamente una traducción de su licencia de conducir para usar cuando está viajando fuera de los Estados Unidos. Estos permisos los da la AAA local excepto a las personas que hayan tenido su privilegio de manejar conducir suspendido o revocado. Si está visitando los Estados Unidos de un país extranjero podrá utilizar su licencia de conducir emitida en su país. Esta licencia deberá estar acompañada por una licencia de conducir internacional emitida en su país de origen que proporcione una traducción de su licencia de conducir. Las licencias de conducir internacionales expedidas por empresas del sector privado no son válidas y no le permiten operar un vehículo legalmente. La venta de cualquier documento que pretenda ser una licencia de conducir manejar se considera un delito menor clase 1. Bueno espero que les haya gustado escuchar de qué se trató este número 6. Bonita tarde, cuídense mucho, bendiciones. Gracias por ver el video.